Tras abandonar los estudios de grabación y pausar su carrera después de haber sido diagnosticado con cáncer de colon, el compositor y cantautor español regresaría a su país natal, donde a pesar de ser conocido por sus primeros años de carrera, ya no contaba con la fama que tuvo en las décadas de los 60 y 70. Sin embargo, nadie sabía la causa por la que se retiró de la industria tan abruptamente, pues únicamente manteniendo contacto con su ex esposa y su hijo, pasarían sus últimos años participando de un tratamiento experimental que usaba células madre para combatir el cáncer. A pesar de los riesgos y advertencias médicas que este tratamiento indicaba, el cantante decidió someterse a varias infusiones con la esperanza de mejorar para retomar su trabajo, lo que lo llevó a encerrarse y alejarse de la luz pública por completo. Evitando encuentros sociales y hasta alejándose de sus amigos, pasaría años sin ser visto. Por esto, el 11 de noviembre de 2005 sería un día que sorprendería tanto a sus familiares y amigos como a sus fanáticos, pues tras ser ingresado a la clínica madrileña de Anderson, Miguel Gallardo fallecería a sus 55 años por complicaciones con uno de sus riñones, esto como consecuencia del cáncer que llevaba años padeciendo. Apenas ese día su ex esposa, la actriz Pilar Velázquez daría a conocer los motivos de salud por los que el cantante había permanecido alejado de los escenarios y los medios, revelando que durante años luchó en silencio contra su enfermedad. Miguel no quería ser recordado como un enfermo y mucho menos dar lástima. Por el contrario, se especuló con que planeaba su regreso a la música tras superar su padecimiento. Ahora bien, para entender esta difícil decisión y cómo habrían sido sus últimos años, hace falta repasar su trayectoria y esos pequeños momentos de su vida personal que dejó entrever a lo largo de su recorrido, los cuales reflejarían su carácter y dedicación frente a situaciones como la que le tocó vivir. Originario de Granada, donde nació el 29 de septiembre de 1950, cuando su padre quedó en la quiebra como propietario de una fábrica de jabón, José Miguel Gallardo Vera, quien se daría a conocer como Miguel Gallardo, se trasladó con su familia desde muy pequeño a la ciudad de Barcelona en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, teniendo que vivir en situaciones muy precarias, desde muy joven comenzó a trabajar para colaborar con los gastos del hogar. Comenzaría siendo aprendiz en una imprenta, luego trabajó como ayudante de farmacia y por último como botones en un banco, hasta que pudo pagarse estudios en la Universidad de Ingeniería Técnica, pero terminó abandonando a falta de un curso, pues se daría cuenta que lo suyo era la música. Desde sus 16 años, había asistido al Conservatorio de Barcelona, donde aprendería solfeo, guitarra y piano, lo que le sirvió más tarde para iniciarse como compositor y después como intérprete, cuando lo escuchó el directivo de una disquera a quien lo animó a cantar sus propias canciones. Debutaría en 1972, pero bajo el nombre de Eddie Gallardo, por decisión de la multinacional discográfica con la que firmó, pues creían que su nombre no tendría cabida comercial en la industria. No obstante, repudiando por completo esta decisión, él mismo se daría a conocer al poco tiempo con su nombre de nacimiento, con el que solo alcanzó popularidad en los siguientes años, cuando lanzó nuevos sencillos, sino que se convertiría en número uno en España. Esto gracias a canciones que estaban inspiradas en el recuerdo de quien fue su primer amor. Milagros, una joven de la que se enamoró perdidamente hasta el punto de pedirle matrimonio, pero nunca fue correspondido, pues los padres de ella al enterarse que él era cantante, la alejaron para que estuviera con alguien con más por venir. Una equivocación de su parte, pues Miguel alcanzaría su pico de éxito en 1975 cuando estrenó su primer álbum, y un año después el tema Hoy Tengo Ganas de Ti, con el que más vendió discos en España e Hispanoamérica, casi dos millones de copias. Incluso, tanto esta canción como otros de sus éxitos fueron versionados en idiomas como el portugués, chino, finlandés y griego. Como también fue el caso de la canción Yo fui el segundo de tu vida, una composición que nace como respuesta al tema de Julio Iglesias, Lo mejor de tu vida, en la que Iglesias afirma haber tenido los mejores momentos de quien era su novia, independientemente de lo que ella viviría después con otros. Mientras que Miguel en su interpretación respondía haber sido el segundo en la vida de esa persona, pero el primero en amar, lo que lo llevó a una rivalidad musical con su compatriota, quien nunca quiso compartir escenario con él. Tras esto viviría otra decepción amorosa, cuando nuevamente a punto de formalizar su relación con una mujer, un amigo de él los alejó y terminó quedándose con ella. Una situación que Miguel describiría en su canción, Otro ocupa mi lugar, la cual se convertiría en otro de sus temas más famosos. Ya para 1978 había alcanzado el sueño, siendo el número uno de la canción melódica, logrando ingresos que le permitieron comprarle un apartamento a sus padres y pagar los estudios de sus hermanos. Igualmente sería gracias a su trabajo que conocería a su futura esposa, la actriz Pilar Velázquez, con quien entabló relación tras representarla artísticamente. Se casaron en 1979 en la intimidad, y más tarde en 1981 tuvieron a su único hijo. Aunque ya para esa década, la pareja comenzó a distanciarse, pues Miguel se asentó en Miami y Pilar prefirió quedarse en España hasta que finalmente se divorciaron. Intentando siempre separar su carrera artística de su vida personal, Miguel no abandonaría su trabajo y siguió cosechando éxitos en los ochentas, discos de oro y platino en el mercado hispanoamericano y una nominación al Grammy por su álbum América. Pero a pesar de esto, su popularidad en España comenzó a decaer, por lo que solo regresaba allí para ver a su hijo. Aún así, a principios de los noventas lanzaría su último trabajo y se dedicó de lleno a la creación y desarrollo de su propia editorial y productora musical, con la que grabó canciones para artistas de talla mundial como Ana Torroja, Alejandra Guzmán y David Bustamante. Una etapa en su carrera que duraría muy poco, pues en 1998 sería diagnosticado con cáncer de colon. Un padecimiento por el que se vio obligado a retirarse de su trabajo y volver a España, donde por decisión propia comenzó a someterse a un fuerte tratamiento experimental de células madre, sobre el cual se conocía muy poco para la época, que a pesar de los riesgos significaba una luz de esperanza. Durante este proceso se encerraría en su hogar para ocultar su delicado estado, hasta que tuvo que acudir de urgencias a la clínica Anderson el 11 de noviembre de 2005, tras presentar complicaciones con uno de sus riñones. Los últimos segundos de vida de Miguel Gallardo estuvieron marcados por una lucha silenciosa pero tenaz contra el cáncer que consumía su cuerpo. Su rostro reflejaba la agonía de una batalla que estaba a punto de perder, pero también una serenidad sorprendente, como si supiera que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Cuando el personal médico de la clínica donde estaba ingresado encontró a Miguel Gallardo sin vida, su cuerpo yacía en una posición que reflejaba cierta paz. Estaba recostado sobre su lado izquierdo, con su cabeza apoyada en una almohada y su mano derecha sobre su pecho. Las complicaciones derivadas de su avanzado estado y el agotamiento general de su cuerpo hicieron que el desenlace fuera inevitable, lo que terminó provocando su fallecimiento ese mismo día. La noticia sorprendería a todos, pues Miguel no solo se había alejado de la luz pública, sino también de familiares y amigos. Nadie sabía la gravedad con la que vivía por su enfermedad. A pesar de todo, se dice que estuvo componiendo en esos años y esperaba recuperarse para regresar con un nuevo disco y retomar su carrera. Pero finalmente, nada de esto fue posible y por el contrario dejaría en la industria musical un vacío que nadie más pudo ocupar.